Hola, ¿qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y de los cursos de Cocina Vegetariana. Hoy nuevamente con ustedes, muy contenta de venir a compartir una nueva receta. Vamos a preparar unas galletas de maní. Los invito a que tomen lápiz y papel para que anoten los ingredientes. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unas ricas galletas de maní. Los ingredientes son, media taza de mantequilla de maní o mantequilla de almendras, una taza de hojuelas de avena, media taza de ciruelas o uvas pasas hidratadas por una hora, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de aceite de coco o aceite de ajonjolí y agua o leche en cantidad necesaria. Ya tomaron nota de los ingredientes, entonces vamos a comenzar con la preparación. Necesitamos el procesador, vamos a poner todos los ingredientes acá para hacer una masita. Pero hablemos primero de la avena. Importante la avena porque tiene mucha fibra, nos ayuda si tienen problemas de estreñimiento o si de pronto tienen colesterol alto, la dejan en la noche en agua y se la toman en la mañana y eso les va a ayudar mucho. Si la toman en la noche como una avenita o una leche de avena, les va a ayudar a conciliar el sueño porque la avena ayuda a relajar el sistema nervioso. Vamos a utilizar también mantequilla de maní. El maní pues sabemos que tiene también proteínas y es muy energético, o sea que estas galletas son bien energéticas. Utilizaremos como endulzante las ciruelas pasas. Las ciruelas pasas también nos ayudan para la digestión. Entonces esta combinación de avena y ciruelas, excelente para las personas que sufren de estreñimiento. Y vamos a utilizar el aceite de coco, que es el que nos va a ayudar a dar consistencia a las galletas también y lo vamos a enriquecer con todos los nutrientes del coco. Este aceite de coco ahora se está usando mucho, no solamente en la parte cosmética porque nos ayuda para el cabello, para la piel, para las uñas, sino que también lo vamos a usar. Este que es para consumo humano, lo vamos a utilizar en las preparaciones. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a poner primero la avena y la vamos a procesar un poquito primero para hacer una harinita, para volver la harina. ¿Por qué no utilizamos harina de avena? Entonces directamente se preguntarían de pronto. Porque también vamos a dejarla un poquito partida, nada más porque necesitamos que nos quede pues una fibra que se nos sienta un poquito más la textura de la avena. Vamos a agregar la mantequilla de maní. Esta es una mantequilla de maní que tenemos acá en la Lunada, que es muy rica porque viene enriquecida con quinoa. Entonces además de la proteína del maní, tenemos la proteína de la quinoa. Bueno, vamos a ponerle también el aceite de coco. Este aceite de coco pueden utilizarlo para preparar el arroz, para saltear las verduras y nos va a dar un sabor muy rico y es muy saludable. Entonces listos, ya tenemos por acá esto. Vamos a procesar esto y ya de última le agregamos las ciruelas y le agregamos la esencia de vainilla. Recuerden que cuando estamos utilizando el procesador debemos bajar con una cucharita y ayudarle porque él empieza a subir los ingredientes. Entonces la vamos a bajar con la cucharita y seguimos procesando. Otro poquito. Listo, ahora sí vamos a agregar las ciruelas. Si no tienen ciruelas le pueden poner uvas pasas, pero siempre recuerden dejarlas en remojo. No las vayan a poner secas porque es más difícil que se procesen. Siempre las dejamos en agua una hora aproximadamente antes de hacer la preparación. Si necesitamos un poquito de agua para que nos quede más mojadito y que se nos arme una masita, que es lo que estamos buscando, le vamos a poner un poquito de agua o de leche. Pueden utilizar cualquier leche vegetal a la que le voy a poner agua. Y la esencia de vainilla. Ella es opcional, si no les gusta usar esencias no la ponen. O si les gusta otro tipo de esencia, esta es la de vainilla, pero pueden ponerle de almendras para acentuar un poco más los sabores. Quiero que vean cómo se mueve dentro del procesador toda la masita para saber que ya tiene la textura que deseamos. Esto nos indica que ya prácticamente tenemos listo la masita. Necesitamos esto, que se nos arme, que lo podamos armar. Entonces ya está. Listo, vamos a sacarla. Ahora, acá, para empezar a armar las galletas. Como ven son unas galletas muy fáciles de preparar, muy saludables, muy naturales. Aquí en este momento también que estemos amasando un poquito las galletas, si vemos que nos hace falta un poquitico más de agua se la agregamos, si no, no. Lo importante es que hagamos una masita completa. Esta masita la pueden utilizar también para que la pongan en una base para hacer un cheesecake, por ejemplo. Que es la base de una tarta también. Cuando se deja manejar así, la podemos utilizar de muchas maneras. Ya está. Entonces amasamos por el poquito de agua que le pusimos. Y está listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Solamente tomamos porciones de la masa. Y podemos hacerlas en cuadradito. Podemos hacerlas en bolitas. Como quieran. Redonditas, cuadraditas. Ayudadas de un molde o no. Con la mano. Así es muy fácil. Vamos a ir poniéndolas acá. Y nos quedan unas galletitas del tamaño que quieran. Podemos hacer bolitas y ponerles un palillo para que sean como unas colombinitas. También. Entonces, ustedes empiecen a variar la forma que le van a dar a estas galletitas. Me han pedido pasabocas y por eso les traje estas galletas hoy. Que son súper fáciles para que se las pongan a los niños en la lonchera. Para que los sirvan en una reunión. Súper fáciles de hacer. Pueden hacerlas con los niños que, como siempre les digo, a ellos les encanta ayudar en la cocina. Bueno, mientras yo voy armando acá, les cuento que estamos ubicados en Galerías en Bogotá. Estamos en la tienda vegetariana donde ustedes pueden encontrar productos muy saludables. Con algunos de los que preparamos acá. Proteínas vegetales. Entonces, esperamos que nos visiten. También que nos visiten en la página web. Estamos en www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y de los cursos presenciales que tenemos. También estamos en Facebook. Nos encuentran como la lunada tienda vegetariana. Estamos en Instagram como la lunada cocina vegetariana. Entonces, por cualquiera de estas redes sociales nos pueden contactar. Me pueden enviar sus preguntas, sus sugerencias de alguna preparación que quieran que hagamos acá. Y pueden ver también ahí recetas, fotos, para que se animen y nos visiten. Listo. Vamos a hacer unas redonditas. Como les pareció fácil, ¿cierto? Anímense a hacerlas. Pueden cambiar esta mantequilla de maní por mantequilla de almendras. También van a quedar deliciosas. Ahora le vamos a hacer una pequeña decoración con el tenedor para darle como textura a las galletitas cuadradas. El aceite de coco. No se alcanzan a ver como mis manos brillan por el aceite. Excelente. Ahí se me están hidratando. Aplíquense en la noche aceite de coco en las manos o en la piel. Aceite de coco comestible, ¿no? Y les va a dar una luminosidad bonita en la piel y además les va a ayudar a hidratar si tienen de pronto resequedad en las manos. Bueno. Me voy a limpiar un poquito. Y vamos a hacer acá. Con el tenedor. Vamos a hacerle unas marquitas. Para que se nos vean. Se nos vea una decoración sencillita. Y listo. Ya tenemos nuestras galletas. Háganlas. Prepárenlas y me van a contar. Espero que me envíen también sus fotos. Y me cuenten cómo les parecieron. Listas. Listo. Espero que les haya gustado esta receta de hoy. Que fue muy sencilla. Muy práctica de hacer. Pero muy deliciosa. Espero que me acompañen en una próxima oportunidad. Hasta pronto amigos. Muy States. Muy Francot son los pies. Sí. Muy tarde. Y... assets. Y... E... Y... Y... Gracias.